Ojo colombiano, se viene algo muy grave, Gustavo Petro no quiere promocionar unos colectivos campesinos, eso es mentira, quiere escoger nuestros impuestos para poder propiciar situaciones como la que pasó en los pozos en el Caquetá, en donde una supuesta guardia indígena campesina cogió y mató a uno de nuestros policías e incendió todo de ese lugar, eso es lo que quiere Gustavo Petro, es patrocinio de colectivos armados coercitivos a nombre del Estado para lograr hacer sus fechorías, para lograr coercionar la expropiación, para poder lograr llegar a la dictadura, destitucionalizar el país y llevarnos a la confrontación, eso es lo que están haciendo con ese decreto, con nuestros impuestos, es inaceptable lo que está haciendo la izquierda aquí, una reforma agraria retógrada que no va a llevar al avance del desarrollo del campo sino todo lo contrario, nos va a devolver a un ciclo de violencia absurdo a manos de un despot a como Gustavo Petro.